Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las, es la una en punto de la tarde, es martes, día 5 de marzo de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León. Por delante tenemos dos horas para contarles todos los asuntos, todas las cuestiones que son noticia hoy en nuestra comunidad. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Como siempre, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. El arzobispo de Valladolid, Luis Arguello, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Sustituye al arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya. Arguello, que partía como favorito, se ha impuesto en la primera votación por mayoría absoluta 48 votos de los 78 obispos con derecho a voto. De esta manera, el prelado vuelve a la Conferencia Episcopal Española, donde ya ejerció como secretario general y portavoz entre 2018 y 2022. Fue en este último año cuando Arguello tomó posesión del arzobispado de Valladolid el 30 de julio en la Catedral, después de que en junio se anunciara de forma simultánea en Roma y en la ciudad del Pisuerga su nuevo nombramiento. Ha recibido, lógicamente, las felicitaciones por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha trasladado, como decimos, a Luis Arguello esas felicitaciones y le ofrece toda la colaboración por parte del gobierno de la Junta. Le ha dado su más cordial enhorabuena. Lo ha hecho a través de un mensaje que ha publicado en la red social X. También, de la misma forma, ha actuado el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, que ha confiado hoy en que el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Valladolid, Luis Arguello, sea el líder que necesita la Iglesia Católica para volver a ser el faro espiritual e incómodo para el poder. Esas son las declaraciones también de Juan García Gallardo a través de la red social X. Estamos pendientes, lógicamente, de más asuntos. Anoche se entregaron en Cartagena los nuevos soles de la Guía Repsol, donde hubo varios reconocimientos a restaurantes de nuestra comunidad de Castilla y León. Un sol, Guía Repsol, para el restaurante Alquimia Laboratorio en Valladolid, el restaurante Barro en Ávila, Cuceo en Zamora, R de Roca en Miranda de Ebro y Ricardo Temiño en Burgos. Y dos soles Repsol para El Capricho en Jiménez de Jamuz, en la provincia de León y para Coevolución en Burgos. Después hablaremos para felicitar a algunos de los premiados por estos soles Repsol, sin duda una de las condecoraciones más importantes en la gastronomía a nivel tanto nacional como internacional. Vamos a hablar con la Asociación de Usuarios de Renfe, después de que hayan entrado en vigor, lo hicieron el pasado viernes, las nuevas medidas para controlar el uso de los abonos Avant por parte de los usuarios, nuevas medidas puestas en marcha por Renfe y por el Ministerio de Transportes y de Movilidad Sostenible. Les vamos a contar cuáles son esas medidas que, como decimos, ya están en marcha desde el viernes y cuáles son esas reclamaciones que se hacen por parte de la Asociación de Usuarios de Castilla y León. Esta misma mañana, hace unos minutos, UCCL, la Unión de Campesinos de Castilla y León, ha convocado una nueva protesta, ha convocado una nueva tractorada que se va a celebrar en Valladolid el próximo 15 de marzo. Es decir, dentro de 10 días los agricultores se volverán a echar a la calle en Valladolid. Ya lo hicieron anoche en Castro Gonzalo, en la provincia de Zamora, cortando la autovía A6 entre Castro Gonzalo y Benavente y provocando retenciones a las 11 de la noche aproximadamente. La Guardia Civil, además, tuvo que desplazarse hasta el lugar y se produjeron varias detenciones y alguno de los agricultores, alguno de los ganaderos, también resultó herido. Vamos a escuchar también al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, vamos a escuchar a Luis Tudanca. Tenemos, lógicamente, muchas declaraciones en la actualidad política que vamos a empezar a repasar a partir de las 2 y cuarto y muchos más asuntos con los que llegaremos hasta las 3 de la tarde. Es la 1 y 5 minutos, están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos. Este pasado fin de semana, una esquiadora de 57 años tuvo que ser rescatada tras ser víctima de una pequeña avalancha en la travesía de la Laguna Negra, situada en los picos de Urbión, en la localidad soriana de Cobaleda. El suceso se produjo la mañana del domingo, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada informando que la esquiadora había sufrido una caída y se había fracturado una pierna. La mujer estaba acompañada por 5 personas más, quienes siguieron las indicaciones del 112 hasta la llegada de los servicios de emergencia. Esta es la forma de actuar recomendable para este tipo de situaciones. El Centro Coordinador de Emergencias se encargó de gestionar el incidente para identificar la ubicación exacta de la herida y movilizar al helicóptero de rescate de la Junta, con dos rescatadores, uno de ellos una enfermera. Además, desde el 112 se avisó a la Guardia Civil y por protocolo también a los bomberos de Soria. Atención a lo siguiente porque es muy importante. Para evitar la hipotermia, los compañeros de la esquiadora accidentada la protegieron con una manta térmica hasta la llegada de los servicios de emergencia. Una vez localizada la zona del suceso, los rescatadores descendieron mediante una grúa. Una vez sobre la nieve, la rescatadora, una enfermera, estabilizó la esquiadora y le inmovilizó la pierna con una férula. A continuación, fue izada hasta el helicóptero junto a la rescatadora mediante el Triángulo de Evacuación y después fue trasladada al Centro de Salud de Covaleda y posteriormente al Complejo Asistencial de Soria. Este rescate que les acabo de contar es el último que se ha producido aquí, en Castilla y León, pero no es el único. Forma parte de una larga lista de accidentes que tienen lugar en nuestra geografía autonómica. Este viernes, por ejemplo, tres montañeros fueron rescatados en Ávila tras quedar atrapados en medio de un terreno montañoso cubierto por la nieve y bajo un techo derruido en el refugio Regajo Largo. Este tipo de accidentes no solo se producen en invierno, con la llegada de la nieve. Durante los meses de verano, se intensifica la realización de actividades al aire libre, lo que conlleva también un incremento considerable de accidentes y de emergencias en la montaña. El pasado verano, en un mismo día, se produjeron seis emergencias, tres rescates, dos búsquedas y una persona desorientada en las montañas de Castilla y León. ¿Y quién actúa cuando se producen este tipo de emergencias? En el año 2006 se creó el Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León, bajo dependencia de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Este grupo es una unidad especializada en rescates de montaña o en zonas de difícil acceso, así como en entornos acuáticos y en el rescate vertical urbano. Puede activarse también para intervenir en búsquedas de personas extraviadas. Información de servicio para todos los oyentes. Si alguna vez se encuentran en una situación de este tipo, deben saber que el Grupo de Rescate se activa a través del teléfono de emergencias 112 y dispone de un helicóptero de salvamento Airbus H-145. La vasta extensión de Castilla y León y su geografía diversa y a veces complicada, en ocasiones plantea importantes desafíos para las operaciones de rescate y las operaciones de emergencia. Es por ello que disponer de una base desde la que poder despegar el helicóptero en Alcazarén, municipio de la provincia de Valladolid, ayuda a cortar los tiempos de respuesta y que estos sean más o menos homogéneos para toda la comunidad. Tarda menos de una hora en llegar a los puntos más alejados. Cuenta con 10 plazas, incluido el piloto y la persona rescatada, y además permite que las dos camillas disponibles vayan en el interior de la aeronave. Una de las figuras clave en los rescates de montaña es la del enfermero o la enfermera. Estos profesionales altamente cualificados y con formación en medicina de montaña realizan la primera atención sanitaria y estabilizan a la persona herida. En el helicóptero siempre viajan el piloto, un gruista y dos rescatadores. Uno de ellos, como decimos, posee la titulación de enfermería. También es muy importante la labor de los guías de montaña, quienes están acostumbrados a moverse por este tipo de entornos y conocen cómo actuar en situaciones de riesgo. Jesús de Marco es guía de montaña en la provincia de Soria. Hola Jesús, muy buenas tardes. Hola Iván. Bueno, como digo, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo, lógicamente. La sintonía de Viverradio en directo es la una y diez minutos de la tarde. Guía de montaña en Soria, como estoy comentando. Cuéntanos, Jesús, cómo es tu día a día. ¿Cuáles son tus funciones? Pues nosotros lo primero que hacemos es observar la meteorología durante unos días anteriores, sobre todo en este tiempo que es tan cambiante. Si salimos a la nieve, que en este caso es lo que más actividades se están realizando, el manto nivoso, dependiendo de las temperaturas, nos puede cambiar y nos puede traer problemas. Hablaba ahora durante la presentación que, claro, este tipo de situaciones, operaciones de rescate, de emergencia, no solo se producen con la llegada del invierno, con la caída de los copos de nieve, sino que en verano, debido a la multitud de actividades al aire libre, también se producen estas situaciones. ¿Hay algún tipo de diferencia, Jesús, a la hora de realizar una labor de rescate, por ejemplo, en invierno, teniendo que enfrentarnos al frío, al hielo o a la nieve, a cuando se producen en verano? Sí, sobre todo en el material, dependiendo de dónde esté la persona, vamos a tener que llevar un material específico u otro, y luego en verano normalmente suelen ser golpes de calor también, con las altas temperaturas. En invierno el día son más cortos, hace, como bien decías, más frío. ¿Cuántos años tienes de experiencia como guía de montaña, Jesús? Seis. Seis años. ¿Y por qué zona te mueves? Hablaba de la provincia de Soria, pero ¿por qué zonas más o menos estás desarrollando tu actividad? Solemos hacerla por la Sierra Cebollera, el Moncayo y Pico de Urbión. ¿Y en estos seis años has tenido que asistir a algún montañero? Nosotros sí que es verdad que hemos tenido que defender a muchos montañeros. Antes, cuando nevaba más, hay una subida, que le dicen la subida del Belén, que son los días de Navidades, cuando la gente, pues al final, no lleva el material específico y se ven apuros. Porque es muy importante, lógicamente, ir equipado correctamente para tratar de evitar lo máximo posible que se produzcan este tipo de situaciones. A veces nos puede sorprender la climatología, nos puede sorprender las condiciones de la montaña, pero todo lo que hagamos nosotros cuando vamos a la montaña para poder evitar o prevenir este tipo de situaciones, lógicamente es muy recomendable. Sí. Por ejemplo, ahora, un material específico, cuando hay capas de hielo serían los crampones y mucha gente no tiene esa diferencia del material. Hay materiales específicos, gente que anda con raquetas y piensa que en las capas de hielo va a poder andar perfectamente con ellas, o gente que se compra crampones que son para carreras de montaña porque les obligan, pero para alta montaña no serían recomendables. ¿Os encontráis con muchas personas que llegan a la montaña y no van debidamente preparadas, pero porque directamente desconocen a lo que se están enfrentando? Sí. Sobre todo en verano, como bien hemos habido dicho que hay más afluencia, nosotros en Picos de Urbión nos hemos encontrado gente que andaba en tacones. Madre mía. Antoques, tacones, sandalias. ¿Y qué les decís en esos casos? Pues muchas veces les dices que se den la vuelta y luego otras veces no les puedes decir mucho porque se enfadan. Sí, encima que lo haces para ayudar y se lo toman a mal. Sí, mucha gente sí. Luego pasa algo y claro, ahí nos acordamos de los guías de montaña o del personal que se dedica a esos servicios de emergencia o de rescate para que nos ayuden. Claro, estamos hablando de todo el tema del equipamiento, por ejemplo, ahora cuando se están enfrentando a la nieve, el tema de los crampones, de las raquetas, pero también es importante, imagino, una preparación previa, ¿no, Jesús? Es decir, la montaña tampoco es para novatos. Exactamente. Al final tienes que llevar un... ir experimentado. Nosotros decimos que si no quieren contratar un guía, que por lo menos que vayan un par de días con algún club de montaña y les enseñen a utilizar el material. Mucha gente desconoce el material que se utiliza en invierno que llevar en las mochilas, por ejemplo, para nosotros una parte fundamental es llevar un DVA, que es un detector de víctimas de avalancha, para el grupo, por lo que pasó, por ejemplo, en Urbión, si la persona queda enterrada en la avalancha, es más fácil sacarla con un detector que no ir a ojo, que no saber dónde una avalancha al final te arrastra y no saber dónde te puede dejar o dónde puede parar. ¿Y cómo son esas labores de asistencia, esas labores de rescate cuando se produce una situación de este tipo, Jesús? Pues al final, quieras o no, te puede el nerviosismo, o sea que hay que intentar estar lo más tranquilo posible, ver que la avalancha ha parado, porque puede ser que vuelva a producirse otra con los cambios de temperatura y buscar lo más rápido posible a la persona o a las personas que haya. ¿Y qué consejos...? Al final... Dime. Decimos que el tiempo es oro para las personas, bien porque pueden ser traumatizadas, pueden tener hipotermias y la capa de oxígeno puede ser menor también. ¿Y qué consejos le darías a los oyentes o a todas estas personas que tengan en mente realizar algún tipo de incursión por la montaña? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que debemos hacer si nos perdemos, si no sabemos dónde estamos? Yo lo que haría es llamar al centro coordinador, al 1-1-2, donde tenga cobertura y quedarme sentado esperando a que lleguen los equipos de rescate. Buscaría una zona donde no haga mucho viento y se esté relativamente bien y si tengo un caldito o algo, pues esperaríamos ahí. Sí, porque es importante, lo hemos comentado en el caso de esta mujer que sufrió esa avalancha, fue víctima de una avalancha y sufrió una herida en una de sus piernas este fin de semana en los picos de Urbión que sus compañeros, por ejemplo, le proporcionaron unas mantas para no coger frío porque lógicamente el riesgo de la hipotermia también está ahí cuando nos enfrentamos a la montaña, sobre todo en los meses de invierno. Eso es. Las mantas térmicas vienen muy bien, ocupan muy poco y te salvan de muchos apuros. Y si ocurriera, por ejemplo, nos ponemos en un caso un poco más complicado. No es que nos hayamos perdido, sino que sufrimos un accidente y que por lo que sea, a lo mejor nos encontramos nosotros solos y no tenemos cobertura o no somos capaces de poder hacer la llamada porque el golpe es fuerte, es mayor. ¿Cómo podrían encontrarnos? ¿Cómo los guías de montaña o en este caso los servicios de emergencia y de rescate serían conscientes de que hay una persona que ha sufrido un accidente y que necesita ayuda? Pues mira, a mí me gusta decir que hay una aplicación que es mi 112 en la que si vamos solos tú puedes meter la ruta que quieres realizar y va geolocalizada. Esa es una de las aplicaciones que a mí más me gusta utilizar y recomendar. Y luego yo siempre digo de que mínimo tengo que dejar explicada la ruta que voy a hacer a una o dos personas. de tu entorno en plan familiares eso es familiares, pareja, amigos eso es porque si en algún momento no tienen noticias tuyas a lo mejor ha pasado una o dos horas o el tiempo que sea y no te localizan ya serían ellos los que en este momento se pondrían en contacto con los servicios de emergencia ¿no? Sí, nosotros tenemos más o menos un tiempo estipulado de cada ruta y ellos saben que a una hora tenemos que llegar más o menos a casa nos podemos desviar una hora y media dos pero más de dos horas ya es difícil. Son importantes estos consejos que nos está proporcionando Jesús de Marco que es guía de montaña en la provincia de Soria me quedo con la aplicación mi 112 has dicho ¿verdad? Sí Importante si os vais a lanzar a la montaña Además si no tuviéramos cobertura tiene una opción de que puede ir mandando mensajes al centro del coordinador cada cierto tiempo y se registra el último punto el último mensaje donde había cobertura Sí Es muy importante Claro, es que mucha gente se lanza a la montaña a realizar este tipo de rutas este tipo de incursiones somos novatos por ejemplo yo me puedo incluir si me lanzo mañana a la montaña no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar a lo que me voy a enfrentar entonces es muy importante informarse recurrir en este caso a profesionales como Jesús de Marco que es guía de montaña que tiene seis años de experiencia que nos va a ayudar que nos va a guiar que nos va a decir por dónde podemos ir o por dónde no y sobre todo todos esos consejos de cómo debemos equiparnos la importancia de una manta térmica de un calzado adecuado y ya no solo en invierno sino también en verano que hay más rutas y lógicamente se registran más accidentes pues queríamos compartir estos minutos contigo Jesús ha sido Luego nosotros por ejemplo decimos que la mochila de invierno la que preparamos no es la misma que en verano en verano puedes llevar menos cosas y en invierno nosotros nos gusta meter una pala una sonda el DVA que hemos dicho antes un detector de víctimas de avalancha un camping gas también por si tenemos que deshacer nieve para poder beber agua con unas pastillitas que tengan azúcar o porque al final el comer nieve como dice la gente eso te puede quemar por dentro claro la temperatura y si no les echamos unas pastillas de isostar o cualquier cosa así que tengan más azúcar nos puede llegar a deshidratar si bebiéramos mucha nieve pues son importantes como decimos estos consejos que nos proporciona Jesús de Marco guía de montaña en la provincia de Soria así que ya lo saben si van a desplazarse por esas zonas llamen a Jesús que es un verdadero profesional ya son 6 años de experiencia y se conoce la montaña soriana como la palma de la mano Jesús muchísimas gracias por compartir estos consejos con los oyentes de Viverradio un fuerte abrazo igualmente es la 1 y 22 minutos seguimos hasta las 3 que tenemos muchos más asuntos aquí en Vive Castilla y León en CESIP nos importa tu empleo la precariedad y tus pensiones hemos liderado importantes avances como las 35 horas o la carrera profesional pero son numerosos los desafíos por eso te mereces un sindicato independiente plural abierto y profesional en CESIP nuestras propuestas son las tuyas porque si tú no te conformas nosotros tampoco alcemos la voz vota CESIP Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez seguimos en directo en Vive Radio en la sintonía de Vive Castilla y León ahora vamos a profundizar en un asunto que es relevante para muchas personas especialmente para los usuarios habituales de trenes desde el pasado viernes Renfe ha comenzado a aplicar nuevas medidas antifraude en el uso de los títulos bonificados para los trenes Avant ya no se pueden formalizar viajes para dos o más trenes consecutivos en el mismo sentido esta medida se aplicará cuando entre dos formalizaciones el horario de salida de origen de la primera y el de la segunda sea inferior al triple del tiempo de viaje los usuarios que no vayan a utilizar la plaza reservada con los abonos deberán cancelarla con un mínimo de 60 minutos de antelación es decir una hora antes de que el tren tome la salida si al menos en tres ocasiones no se lleva a cabo la cancelación como marca la normativa los usuarios perderán el derecho a adquirir nuevos abonos con descuento durante los siguientes 90 días tras detectarse dos cancelaciones no realizadas con la antelación mínima requerida Renfe comunicará las posibles consecuencias al viajero a través del contacto facilitado por el mismo la compañía continúa realizando controles aleatorios a bordo y en los controles de acceso a los trenes Avant para evitar los casos puntuales de uso irregular de títulos bonificados en ocasiones hay usuarios de abonos Avant y media distancia convencional que reservan varias plazas y después ni viajan ni tampoco las anulan esta situación dificulta que otros viajeros con necesidad de desplazarse en esos horarios y en esos trayectos puedan conseguir su plaza además provoca que el tren lleve plazas desocupadas que no se pueden comprar ya que aparece el mensaje de tren completo en el momento de realizar la compra en la aplicación la ventanilla o la web de Renfe también se han detectado usos fraudulentos con la utilización de abonos de otros titulares Renfe recuerda que los abonos objeto de subvención son nominativos desde la asociación de usuarios de ABD Valladolid junto a la de Castilla y León han criticado algunas de estas medidas impuestas para acceder a estos billetes bonificados de Renfe especialmente ese punto que hablamos de los 60 minutos de antelación para cancelar la reserva Ana Plaza es la presidenta de la asociación de usuarios de alta velocidad de Valladolid hola Ana que tal muy buenas tardes hola muy buenas tardes bueno a que se deben estas críticas cuáles son los puntos que desde la asociación de usuarios de alta velocidad de Valladolid y de Castilla y León se critican por parte de los nuevos abonos de Renfe nosotros estamos a favor como no podría ser de otra manera de que se controle el uso irregular de los de los abonos si bien las medidas que se han puesto en marcha restan flexibilidad al usuario recurrente a la hora de cambiar billetes aparte aparte de la complicación de no poder anular billetes en el tiempo que hay en una hora anterior a la salida del viaje si tú pierdes ese tren tienes que esperar tres horas para poder coger el próximo el próximo tren con lo cual ante cualquier imprevisto en la ciudad como es Madrid que para llegar a la estación de San Martín lo normal es que los usuarios recurrentes tengamos que coger otros medios de transporte como puede ser el metro el cercanías el autobús que le puedes perder que se puede parar que se puede averiar una reunión que tengas que se te complique un examen porque también vienen estudiantes que se alargue se resta mucha flexibilidad y nos genera auténticos problemas si no estamos hablando lógicamente de ese uso fraudulento de los abonos que se produce por parte de algunos usuarios que viajan por ejemplo con el abono de otra persona hay que recordar que son nominativos sino en este caso estamos hablando Ana por ejemplo de esa flexibilidad comentabas el hecho de los 60 minutos de cancelar el billete con una hora de antelación y que en muchos casos es complicado realizarlo porque como bien comentas en Madrid pues puedes depender de un metro de un autobús o de coger un atasco y no llegar a tiempo a disponer de ese tren ¿qué medidas complementarias diferentes alternativas se plantean desde la asociación de usuarios de alta velocidad de Valladolid para poder hacer frente a este tipo de situaciones para que los usuarios no tengan que cancelarlo con una hora de antelación? Bien nosotros lo que le decimos a Renfe lo que decimos al Ministerio de Transportes es que primero no somos turistas con lo cual no tenemos la planificación que pueda tener un turista nosotros somos personas que nos desplazamos a Madrid bien para trabajar o bien para estudiar y que en estas circunstancias en este marco estamos llenos de imprevistos diarios como te decía reuniones que se alargan exámenes que se extienden o la variabilidad de los otros medios de transporte entonces nosotros ¿qué pedimos? si bien estamos de acuerdo en que haya un billete de ida y un billete de vuelta que se habilite una opción de cambio simplemente tú tienes comprado un billete entonces si se te explotean cercanías si lo pierdes estar en alguna reunión que sin tener que anular tu billete puedas hacer un cambio sobre ese billete y entendemos que la opción de cambio con un cuarto de hora es suficiente un cuarto de hora es 10 minutos porque en el momento en el que tú te metes en un tren yo en concreto no tengo mucha distancia pero sí que tengo de cercanías son 7 minutos pero yo desde que salgo de mi oficina yo cojo las 15 y 40 habitualmente salgo de la oficina a las 3 de la tarde y llego a chamardina a y media entonces si a mí se me para ya no tengo esa hora si se me para el cercanías lo pierdo a mí hace dos semanas me ocurrió me monté en el tren tengo fichado en los ministerios a las 17.55 y perdí el de las 17.10 si hubiera sido con las nuevas normas me hubiera tenido que ir a mi casa a las 9 y media yo que soy madre de familia numerosa te puedes imaginar los problemas de conciliación que eso nos genera porque el problema de las frecuencias es evidente y teniendo en cuenta que por ejemplo la línea Madrid Castilla y León Madrid Segovia Valladolid Palencia León en este caso la frecuencia tampoco es tan mala si las comparamos a lo mejor con otras comunidades pero es verdad que tres horas pues son lógicamente un quebradero de cabeza muy importante por ejemplo en el caso de Ana como nos está contando vamos a ponernos en el otro lado de la vertiente de la balanza Ana porque claro yo por ejemplo si soy el usuario que tiene que cancelarlo con una hora de antelación lógicamente me supone un trastorno no saber si voy a llegar o no pero en el caso de esos usuarios por ejemplo que quieren comprar un billete que acceden y que se encuentran con que la aplicación de Renfe en la web o en Ventanilla ese tren está completo y luego resulta que lo hemos visto en muchas ocasiones que te subes y hay asientos libres a lo mejor hay que encontrar un término medio entre esos 10 minutos y los 60 que propone Renfe para contentar ambas partes y que todos los usuarios salgan satisfechos no sé media hora quizás de tiempo límite en media hora se ha ajustado se ha ajustado por lo que te digo por el tema de las cercanías es que en Madrid la diferencia de Madrid con Sí, sí lo conozco He estado allí He estado allí He estado allí He estado allí Yo siento los desplazamientos son muchísimo más son muchísimo más extensos Yo hago un llamamiento en primer lugar a que las personas bueno lo normal es que las personas que viajamos a diario somos bastante respetuosas Así debería ser y cumplimos o sea lo normal es que las personas seamos respetuosas con las normas que se marcan de uso del abono Somos los primeros interesados en necesitar que haya plazas plazas libres en los próximos trenes por si no es una complicación Nosotros desde hace tiempo venimos reclamando a Renfe más plazas y venimos reclamando a Renfe más cercanías A mí me han pasado esta mañana los datos la línea Valladolid Madrid es una de las rutas de media distancia con mayor flujo de viajeros tenemos casi casi tres millones según las tablas que me han dado a mí o esta mañana de desplazamientos quiero decirte es un es un volumen que ha crecido notoriamente yo llevo 13 años por haberte una experiencia de una realidad llevo 13 años viniendo a Madrid cada día a trabajar la diferencia que hay de hace 13 años ahora es brutal es verdad que el precio de los abonos de ahora ha fomentado mucho el uso de un transporte no olvidemos es un transporte sostenible es un transporte medioambientalmente deseable que además a Castilla y León le viene fenomenal porque ayuda a fijar población entonces entendemos que sería una inversión rentable desde el punto de vista económico y lo que es más importante desde el punto de vista medioambiental y también poblacional que se incrementen las las frecuencias las frecuencias y que se incrementen las plazas de tren porque es verdad que algunas veces vienen plazas plazas libres pero yo te digo que los trenes vienen repletos y luego también otra cosa que demandamos desde las distintas asociaciones nosotros tenemos plazas energiadas en algunos aves entonces lo que decimos a Renfe pasa con el de las 14.40 por ejemplo tú te montas en ese tren y las plazas Aván están llenas sin embargo las plazas AVE que son de mercado libre están vacías entendemos que Renfe es una empresa que está para hacer sus negocios pero hombre si a 20 minutos un cuarto de hora de haber salido el tren tienes un número suficiente de plazas comerciales libres podrían salir a la venta para plazas Aván es una de las maneras que tendrías de amortizar ese trayecto y a los usuarios recurrentes nos facilitaría también bastante la vida y una pregunta más es una dudana porque nos estás comentando lógicamente esas reclamaciones que lógicamente pues tienen su sentido y en este caso para ayudar y para contribuir a todos esos usuarios sobre todo los frecuentes los que suelen coger como es tu caso la línea entre Madrid y Valladolid o Madrid y otro punto de Castilla y León prácticamente a diario ¿cuál es la respuesta por parte del Ministerio de Transportes y por parte de Renfe? ¿dicen algo al respecto o no hacen caso a estas reclamaciones? Bueno nos han dicho que no hay que no hay coches no tienen material ferroviario y por eso no pueden no pueden enviarlo en cualquier caso sí que quería hacer otro matiz que me considero importante las penalizaciones por perder los billetes si tú perdes un viaje la penalización es mucho mayor para un viajero de Valladolid que para un viajero de Segovia porque la penalización se ha hecho multiplicar el tiempo que dura tu trayecto por tres en el caso de Segovia el trayecto dura media hora lo multiplicas por tres es hora y media en el caso de Valladolid que es una hora son tres horas es un sinsentido quiero decirte si lo que estás haciendo es perseguir a los malos a los que incumplen que son más más incumpledores o más gravemente incumplidores los viajeros de Valladolid que los viajeros de Segovia o en el caso te podría hablar Castilla-La Mancha que también tiene Toledo en nuestro caso una hora y media hasta Valencia o dos horas a León eso es bueno la gente de León se tendría que dar a vivir en Madrid sabes por esa regla de tres entonces es un poco sinsentido la medida que se ha puesto de por qué Segovia hora y media que es una hora razonable pero tres horas si pierdes el tren gratis 145 ya tienes que quedar a la noche en Madrid o gastarte un montón de dinero en un billete libre entonces nosotros sí que les sí que les hemos pedido que por favor reflexionen y corrija las deficiencias de estas medidas por supuesto a quien cumple que le multen nosotros también hacemos llamamiento a las personas a concienciarlas de que el daño que hacen no se arrense el daño lo hacen a otros a otros usuarios a personas que tienen a sus hijos o tienen a sus mayores en casa y al final es un es un trastorno considerable pues estaremos muy pendientes lógicamente en la sintonía de vive radio de vive castilla y león cómo avanza esta situación si se producen o no nuevas modificaciones por parte de renfe por parte del ministerio de transportes y movilidad sostenible de una normativa que ya está en funcionamiento entró en vigor como decimos el pasado viernes día 1 de marzo Ana Plaza presidenta de la asociación de usuarios de alta velocidad de Valladolid ha sido un gusto compartir estos minutos en la sintonía de vive radio un fuerte abrazo muchísimas gracias a vosotros sobre todo por la sensibilidad que tenéis con los usuarios recurrentes de renfe muchísimas gracias escucha todos nuestros podcast completos en cualquiera de las plataformas Amazon Music Evox Pubimo Spotify Apple Podcast Box Deezer Podcast Adi Radio Public y Spreaker mantente al día de la actualidad local y provincial y descubre todas las claves de lo que pasa en Castilla y León en Vive vive lo tuyo y tú ¿qué opinas? nos interesa escuchar tu punto de vista sobre lo que pasa en tu ciudad y provincia descúbrelo en nuestras redes sociales vive lo tuyo vive tu radio vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez 1 y 37 minutos de la tarde es martes día 5 de marzo ayer hablábamos en esta misma sintonía con Jaime Sánchez Cuellar y nos contaba que hoy se iba a producir una rueda de prensa por parte de la Unión de Campesinos de Castilla y León para anunciar nuevas movilizaciones ya lo hemos montado en portada y enseguida lo vamos a ampliar con Jaime el próximo 15 de marzo se va a celebrar esta tractorada en Valladolid pero primero vamos a hablar de lo que ocurrió anoche porque agricultores y ganaderos principalmente de la provincia de Zamora también de la provincia de León se echaron a las calles concretamente a la autovía A6 entre el kilómetro 255 a la altura de Paradores de Castro Gonzalo y el kilómetro 260 en Benavente lo hicieron anoche como digo cortando esta autovía en ambos sentidos vamos a hablar sobre ello y vamos a conocer también las reacciones de última hora sobre esta manifestación no comunicada por parte de los profesionales del campo Jaime Sánchez Cuellar ¿qué tal? muy buenas tardes muy buenas tardes Iván ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno cuéntanos porque tenemos información al respecto de esta como decimos manifestación a pie celebrada anoche en Castro Gonzalo efectivamente hay una última hora porque el delegado del gobierno en Castilla y León Nicanor Sen acaba de informar que son dos agricultores los detenidos y hay nueve guardias civiles heridos seis de diagnóstico leve y tres graves con fracturas ante esta situación ante lo que ocurrió ayer en paradores de Castro Gonzalo el delegado del gobierno ha convocado a las organizaciones profesionales agrarias a una reunión para abordar esta situación que asegura es una situación que cambia el escenario habitual de las protestas que se estaban desarrollando hasta ahora mismo en el campo la verdad es que la invasión de la vía provocó ayer episodios de mucha tensión entre los manifestantes y la guardia civil se produjeron algunos quema de neumáticos se encendieron varios fuegos con ramas y los agentes respondieron a esta actuación con pelotas de goma y gases lacrimógenos para dispersar esta movilización que duró en torno a las tres horas empezó hacia las diez y media de la noche y hasta la una de la madrugada no se disolvió por completo la verdad es que mencionabas que había habido intervenciones en varios puntos este es lo más grave ocurrió aquí en paradores de castro gonzalo pero también hubo quema de ruedas y neumáticos en otros ocho puntos de la provincia de zamora esta mañana hace pocos minutos hemos preguntado al consejero de agricultura gerardo dueñas sobre esta movilización sobre las movilizaciones en general y este esto era lo que nos decía sigue el consejero respaldando la movilización del campo la semana que viene previsiblemente no pero la siguiente y 18 vuelve a haber consultivo con el ministro creo que las medidas inicialmente propuestas son escasas y creo que hay que avanzar mucho más para que en esta negociación que tenemos con Bruselas ahora en los meses previos a las elecciones de junio de alguna forma haya un cambio muy importante en toda la estrategia vinculada a la política agraria o sea todos estamos de acuerdo en conservar el medio ambiente pero a quien hay que conservar en primer lugar es al productor y por tanto si no somos capaces de que la producción sea rentable lógicamente el sector va a desaparecer por tanto yo sigo apoyando dentro de la legalidad las reivindicaciones y creo que es importante y es un momento clave para que de verdad Europa escuche al sector productor y se mejoren mucho las condiciones legales en las que ahora mismo está trabajando pues estas son las declaraciones del consejero de Gerardo Dueñas hace apenas unos minutos en Valladolid nos comentaba Jaime la información que acabamos de conocer de última hora dos detenidos y nueve guardias civiles heridos después de esa protesta que se produjo anoche a la altura de paradores de Castro Gonzalo cortando la autovía 6 entre Castro Gonzalo y Benavente vamos a saludar en directo a uno de los agricultores que estuvo en esa manifestación que como decimos se celebró anoche se llama Javi es un agricultor de Fuentes de Ropel un pueblo de la provincia de Zamora que está al lado al lado de Castro Gonzalo y de Benavente y le agradecemos que nos atienda en directo en Viverradio Javi, ¿qué tal? muy buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cuántas personas agricultores, ganaderos os manifestasteis ayer aproximadamente? Pues calculamos un poco así por encima en torno a las 500 personas 500 personas ¿y cómo os organizasteis? porque no fue una protesta convocada y organizada por parte de las organizaciones profesionales agrarias tampoco se comunicó ¿cómo os organizasteis? Pues bueno ha sido un poco el boca a boca y bueno básicamente eso básicamente de tú a tú ¿y cómo se llegó a esa situación? a través de teléfono no, te iba a decir que a través de grupos de WhatsApp de teléfono como ha ocurrido sobre todo en esas primeras manifestaciones y te quería preguntar ¿cómo se llegó a esa situación? porque hemos visto que la mayoría de estas manifestaciones han sido pacíficas es verdad que ha habido algún enfrentamiento recuerdo por ejemplo en el polígono de Villadangos en la provincia de León que también hubo un enfrentamiento pero en este caso dos detenidos nueve guardias civiles heridos ¿qué ocurrió? Pues bueno en principio las cargas las cargas han sido totalmente desmesuradas porque han empezado han intentado sacarnos de allí y fuera como fuera nos han gaseado muchísimo incluso gente cuando estaban cuando estaban intentando salir ya de la autovía huyendo por unos por unas subidas increíbles gente mayor estaban en vez de tirar en la autovía para sacar a la gente de dentro estaban tirando a la gente que estaba fuera ya intentando huir o sea ha sido un momento muy desagradable Sí que además esa zona esa zona que tiene vía de servicio y demás que se puede retirar en teoría a la gente porque ¿cuál era vuestra respuesta ante esta situación? ¿enfrentamientos? ¿intentasteis ponerlo más o menos fácil para retiraros o qué ocurrió? No bueno ha habido algún enfrentamiento evidentemente pues la gente responde cuando te dan pues la gente responde pero vamos en principio pues fue desde el principio fue desmesurado ya empezaron a cargar pelotas de goma de hecho no se había movido nadie y ya soltaron un pelotazo y bueno yo creo que un poco para justificar su violencia provocar hubo algún tipo de conversación desmesurada sí bueno había gente también de los bellos antidisturbios que bueno se podía hablar con ellos y bueno trataban de disuadirte de que saliéramos de la vía y demás pero claro nosotros también tenemos tenemos que defender esto te va a preguntar creo que estamos no digo te va a preguntar mi compañero también Jaime Sánchez Cuellar que es el director de Vive el Campo que sigue muy de cerca lógicamente todo el tema de la agricultura y la ganadería aquí en Castilla y León Jaime pregúntale a Javi cualquier cosa que quieras conocer hola Javi buenas tardes qué sabéis de los detenidos no sé si han prestado ya declaración qué sabéis de ellos están ahora mismo en el juzgado nosotros estamos aquí a la puerta del juzgado de Navente y han entrado los dos detenidos no sé si en este caso son dos o tres porque nos habían comentado que se habían llevado a uno al hospital y aquí han bajado dos detenidos entonces están ahora mismo en el juicio en el juicio rápido Javi no sé si lo que ocurrió anoche supone un punto de inflexión en vuestras movilizaciones porque como mencionaba Iván hasta ahora las protestas han sido más bien pacíficas pero claro con estos disturbios de anoche además acabamos de conocer que el delegado de gobierno por ejemplo ha convocado a las organizaciones agrarias que en principio no están detrás de esta movilización pero las ha convocado a una reunión porque consideran que esto ha supuesto un antes y un después puede suponer esta protesta hombre nosotros no o yo personalmente no voy por gusto a a la guerra por así decirlo porque lo de anoche fue una guerra entonces estamos un poco indignados porque no se nos está haciendo caso no se nos está teniendo en cuenta en la mayoría de las negociaciones y detrás de esto no es que solo haya profesionales es que hay familias y estamos tratando de hacerlo lo mejor posible y dar de comer a todo el mundo con la mejor calidad y con unos requisitos que es lo que nos está metiendo de fuera pues claro entonces la indignación está llegando a un momento que la gente pues está muy 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 caliente por así decirlo vamos y Javi no sé si tenéis previstas nuevas movilizaciones y para hoy mismo incluso también en solidaridad con vuestros compañeros y decir oye nosotros vamos a seguir aquí pese a sea cual sea la respuesta por parte de las autoridades o de momento tenéis previsto parar durante unos días no en principio esto yo creo que este punto de inflexión ha sido para para volver a a cargar entonces esto ahora se organizará de la manera que sea y seguiremos adelante sí 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 con nuestros compañeros el apoyo el apoyo es total total a nuestros compañeros pues Javi te agradecemos enormemente que nos hayas atendido en directo además desde las puertas de los juzgados como bien nos dices de Benavente donde se encuentran varios agricultores detenidos después de esa manifestación que se celebra anoche en las 6 entre los paradores de Castro Gonzalo y Benavente Javi un fuerte abrazo y mucha suerte muchas gracias por darnos por darnos voz vale gracias a ti bueno Jaime pues esta es la situación y pues ahí lo estás escuchando desde las mismas puertas del juzgado y se agradece que Javi nos haya atendido en directo para contarnos quién mejor que uno de los agricultores que lo vivió para relatarnos cómo fue esa situación que ya lo hemos oído muy tensa muy tensa a diferencia de las que se habían producido hasta ahora muy tenso muy tensa lo que ocurrió efectivamente ayer en esta zona en esta autovía y además por ejemplo esta mañana más agricultores convocados de forma espontánea e independientes en Adanero por ejemplo han intentado también cortar la autovía pero el fuerte dispositivo de la Guardia Civil ha impedido moverse a los tractores que se habían desplazado a esta zona y también a los agricultores por lo tanto después de lo que ocurrió anoche pues la presencia de la Guardia Civil ha sido mayoritaria en esa protesta sorpresa por así decirlo verdad que se iba a producir esta mañana en Adanero por ejemplo también hoy se ha inaugurado en la feria de Valladolid la feria Agrovid ahí también ha habido presencia de chalecos amarillos de agricultores independientes del Valle de Esgueva de Valladolid que han podido dirigirse al consejero de Agricultura Gerardo Dueñas con un expositor tenían encima de una mesa numerosos productos agroalimentarios procedentes de terceros países de fuera de la Unión Europea y han tenido un diálogo una conversación con el consejero de Agricultura si te parece escuchamos un pasaje de este momento y ahora hay que garantizar esa seguridad alimentaria y eso solamente se puede hacer apoyando al sector productor nacional europeo sino dando resultados también al final está muy bien el decir estamos detrás os apoyamos os apoyamos pero apoyándonos es cuando estéis reunidos luchéis como luchamos nosotros y luchéis por nosotros apoyar es plantear como le planteaba el comisario que todas las medidas del pacto verde tienen que retrasarse como poco hasta el 2050 que este año las nuevas técnicas genómicas tienen que estar funcionando que no eliminen un fitosanitario si realmente no hay una alternativa que no permitan importar un producto que tenga un fitosanitario que aquí esté prohibido hay muchas medidas hay que conseguirlo ya pero eso házelo ver de nada nos sirven las promesas queremos soluciones y el campo quiere estar unido el campo se muere pero no se muere de aquí a 10 años se muere de aquí a 2 años una cosecha mala este año que viene si ahora no coge morcereal nos une a todos y que interesantes son estas conversaciones a pie de calle entre el consejero y en este caso estos profesionales del campo chalecos amarillos que estaban hablando y que lo hemos podido escuchar gracias a Jaime Sánchez Cuellar que se encontraba también en el lugar ya para cerrar el capítulo de las protestas y que vamos a estar muy pendientes lógicamente Jaime porque nos lo ha dicho también Javi este agricultor de Fuentes de Ropel que para nada van a parar sino todo lo contrario después de lo que ocurrió anoche con ese enfrentamiento entre los guardias civiles y los profesionales del campo hoy como decíamos estamos pendientes de una rueda de prensa que se ha celebrado en Valladolid donde la unión de campesinos ha anunciado una nueva movilización una nueva tractorada convocada formalmente que va a ser el 15 de marzo viernes nueva tractorada de unión de campesinos en Valladolid el objetivo es el mismo seguir presionando a las administraciones para conseguir las reivindicaciones del campo consideran que es un momento idóneo para seguir presionando es verdad que la reunión entre el Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias ASAJA COAG y UPA de momento no tiene fecha si está previsto que se celebre esta semana en principio la semana pasada se dijo que podría ser el martes a principios de estas semanas ayer se dijo que podría ser el miércoles lo último que nos está llegando es que puede ser el jueves por lo tanto se retrasa esa cita esa reunión donde podría producirse algún avance en la negociación por ejemplo hoy están reuniones en Madrid las direcciones provinciales de ASAJA y de COAG para tomar una decisión sobre la orientación de un posible voto a las propuestas que ha hecho el Ministerio Unión de Campesinos no lo ve claro considera que sería una sorpresa tener que desconvocar esta tratorada para el 15 de marzo porque antes se hubiese producido algún acuerdo con el Ministerio por reducir por sintetizar las reivindicaciones de UCCL siguen pidiendo que se flexibilice la PAC pero no solo para el 2024 sino para los años siguientes permitiéndose el laboreo vertical las rotaciones la diversificación de cultivos el 4% de barbecho que el cuaderno digital dice Jesús Manuel González Palacín coordinador de UCCL que si es tan bueno y pasa a ser solo voluntario pues que los agricultores obtengan un beneficio extra por hacer ese cuaderno digital o las cláusulas espejo y esta organización como sabes no tiene representatividad ante el Ministerio de Agricultura y sigue pensando Jesús Manuel González Palacín que ese es uno de los problemas que se derivan en el campo porque allí en Madrid la interlocución del Ministerio es con tres organizaciones que a cambio de garantizarles la paz social están recibiendo unos fondos extras si te parece le escuchamos este duro ataque de nuevo a las otras tres organizaciones agrarias esto es digno de una república bananera o de un estado fascista el elegir la representatividad por parte del gobierno a partes iguales y no moverlo esto ya no se tiene de pie y esto hay que arreglarlo y esto aunque parece que es una cosa muy distinta a los problemas del campo tiene muchísimo que ver porque a cambio de la paz social en el campo no se solucionan los problemas el gobierno está encantado con tres organizaciones títere y las tres organizaciones títere están encantados con un gobierno que les da unos privilegios que no se merecen por lo tanto ya es hora de ordenar la representatividad para que cada uno tenga lo que se merece ni más ni menos así que como no hay avances en ninguna de estas cosas seguimos en pie de guerra seguimos convocando movilizaciones la próxima el día 15 de marzo y el 17 volvemos a Madrid otra vez pues esta es la situación seguimos en pie de guerra así lo ha dicho Jesús Manuel González Palacín Jaime Sánchez Cuellar te escuchamos a partir de mañana a las 7 y 10 en Vive el Campo un fuerte abrazo compañero fuerte abrazo Iván solo una cosa el viernes reunión de la Consejería de Agricultura con las cuatro organizaciones sagradas de Castilla y León y lo contaremos aquí en Vive Radio y en Vive el Campo Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez 6 minutos para llegar a las 2 de la tarde ya está por aquí nuestro compañero Daniel González hola Dani muy buenas tardes buenas tardes Iván porque nos vas a contar que esta semana nos ha dejado un buen reguero de noticias bastante curiosas sobre el patrimonio de Castilla y León si vamos a empezar por ejemplo Iván imagina que entras en el portal inmobiliario Idealista y buscas una casa de pueblo digamos que por Soria porque a quien no le gusta la tranquilidad y el aire fresco de las tierras sorianas bien pues si buscas exactamente eso y pones en el buscador la localidad de Monteagudo de Las Vicarias te aparecerá un anuncio de venta de un chalet independiente al puro estilo castellano tan castellano es que ese chalet como reza el anuncio de Idealista es en realidad un castillo del siglo XV declarado Vic parece una broma pero desgraciadamente no lo es se trata del castillo de la Raya también conocido como Torre de Martín González una fortaleza medieval ubicada sobre un cerro en el municipio soriano de Monteagudo de Las Vicarias y que se vende en este portal por 45.000 euros pues no es tan caro no, pero hay que ver como está ya hay que ver como está porque en total la parcela en venta son 1.300 metros cuadrados y como características del anuncio lo presenta como un inmueble de segunda mano sin baños sin habitaciones y para reformar con mazmorras y esas cosas pero sí igual te preguntas bueno ¿y por qué no lo compra el ayuntamiento del municipio? pues lo ha intentado el alcalde Carlos González ha explicado en una entrevista que le han hecho desde el diario El Confidencial que la intención que en un principio tenía el ayuntamiento era adquirir esta castilla como le hizo hace unos años con el que se encuentra en el centro de la localidad para ello el consisterio se puso en contacto con la empresa inmobiliaria para ofrecerles un informe un importe menor del puesto en el mercado porque al final hay que rehabilitarlo porque también requiere un coste esto se negó entonces al final el consisterio desistió y de momento pues sigue en unas condiciones deplorables estamos hablando de un castillo medieval del siglo XV que está en ruinas y claro es llamativo que pongas una mano para reformar una reforma que puede costar millones de euros puede costar muchísimo dinero eso seguro pero llama la atención pero no es el único castillo en venta y más exactamente esto es un caso de venta bastante pintoresco por el hecho de que son totalmente ruinas pero en este mismo portal podemos encontrar otros castillos de la región como son el castillo gótico mudéjar de Castilnovo cerca de la localidad segoviana de Cantalejo y se trata de una gigantesca fortaleza en este caso sí que está muy bien conservada es habitable y vale la friolera de 15 millones de euros ahí ya no llegamos eso es una barbaridad y si seguimos en este caso un poco más barato es el castillo de Somaén en la provincia de Soria y ubicado sobre un risco en una pequeña pedanía perteneciente al municipio de Arcos de Jalón se trata también de una fortaleza del siglo XIV construida más en postería y declarada también BIC fue recondicionada como hotel y posada rural de lujo por el arquitecto Manuel de la Torre en este caso le costó 85 euros ahora se vende por 4 millones de euros o sea que la reforma la ha hecho bien y es verdad que este hotel funcionó como hotel pero se ha cerrado y ahora otra vez está a la venta tenemos un par más tenemos por ejemplo el del castillo de los Velasco que está situado en el municipio burgales de Valle de Mena si en este caso también igual que el anterior es un castillo que si que es habitable tiene las habitaciones está decorado y cuesta un millón y medio de euros y ya por último ha salido hace poco en venta el castillo de Pedraza la fortaleza que está ubicada en esta famosa villa medieval segoviana fue residencia y taller del famoso artista guipuzcuano Ignacio Zuloaga que la adquirió en 1926 luego su nieta y heredera del inmueble ha fallecido en marzo de 2021 y sus descendientes han decidido vender el castillo por 5 millones de euros la propiedad en este caso tiene 683 metros cuadrados construidos además de otras edificaciones auxiliares piscina y terrenos colindantes y nos querías hablar de otro asunto Dani además que ha traído un poco de polémica durante los últimos días nos vas a hablar de los misterios de la única pirámide de España la pirámide de los italianos que ha sido declarada como bien de interés cultural exactamente estamos hablando de un monumento de cemento la mayoría del construido de unos 20 metros es que es realmente una pirámide fue construida en honor a los caídos a unos 300 soldados fascistas italianos caídos en la sangrienta batalla del escudo que tuvo lugar cerca de Santander fueron italianos que ayudaron en este caso a la sublevación de Franco y se construyó este monumento para rendir homenaje y se enterraron los restos de estos soldados alrededor de esa pirámide en los años 70 finalmente estos restos pasaron parte a Zaragoza y otros se fueron hacia Italia entonces el monumento quedó totalmente abandonado y no se ha sabido nada de él realmente hasta este último año que un partido de compromiso en el Congreso de los Diputados dijo que esto se debía demoler porque era como un símbolo al franquismo y aquí la Junta de Castellón que es lo que ha hecho pues ha dicho no, esto no va a pasar vamos a hacerlo Vic y finalmente pues lo ha conseguido es un bien de interés cultural este monumento y ahora lo que resta es hacerlo por ejemplo un museo que ponga un poco en contexto la historia de este lugar así que bueno es una noticia curiosa la verdad sí, es una noticia curiosa de la que se ha hablado mucho prácticamente todo el mundo ha reaccionado a ello los principales representantes políticos los principales partidos también se han manifestado desde otros organismos así que ha traído cola pero como dice Dani la noticia es esa la pirámide de los italianos ha sido declarada Vic en Castilla y León compañero volvemos el martes con muchos más asuntos prometo dedicarte un poquito más de tiempo para repasar todo el patrimonio de Castilla y León y no te vayas muy lejos porque a partir de las 2 y cuarto también seguirás en la sintonía de Vive Castilla y León para contarnos más asuntos ahora les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio no se muevan no se muevan no se muevan no se muevan ¡Gracias!